La mía se llama Un Líder en Pie y dice Luis Adriano Lara sabe cuándo pasó de ser un padre de familia aguerrido y se convirtió en eso que llaman Un Líder Social. Fue el 30 de octubre de 2013. Llevaba años luchando contra las entidades prestadoras de salud de EPS y su amplio repertorio de disculpas para negar a su hijo adolescente Edwin Alexander, alias El Tigre, los fármacos a los que tenía derecho para combatir la fibrosis quística. Son drogas caras. Algunas ampolletas cuestan 136 millones de pesos al mes. Quien menos querría comprarlas es el enfermo, víctima de este mal que afecta los pulmones, el tubo digestivo, el hígado y otros órganos y acaba por liquidar al paciente. Aquella mañana, cuenta Lara, Café Salud de Bogotá volvió a escamotear los remedios a sus afiliados de FQ, de la fibrosis quística, y él entendió que se le había agotado la paciencia. Fue a una ferretería cercana, compró cuatro metros de cadena y un candado, se ató a las columnas de la farmacia de la EPS en la calle 92 y notificó a los interesados que de allí solo saldría cuando el tigre, su hijo, recibiera los químicos que ordenaron los médicos. Su actitud fue un ejemplo. Otros padres de familia le pidieron que exigiera lo mismo para sus hijos. Él aceptó. Él aceptó representar un clamor múltiple y al atardecer, Luis Adrián no había dejado de ser un papá atribulado y era una ONG. Su protesta se filtró en las redes. En la EPS cundió el pánico. Luego de altas consultas y angustiadas consideraciones, la droguería entregó los fármacos. A las 11 de la noche Lara se desencadenó y se despidieron satisfechos los demás padres. Si uno se queda callado, nada se mueve, se intenció. Ya era un líder social. Según el Instituto de Estudios para la Paz y de Paz, un líder social, aquí tienen a nuestro querido líder Lara. Según el Instituto de Estudios para la Paz y de Paz, un líder social es aquella persona que defiende los derechos humanos de la colectividad y desarrolla una acción por el bien común, reconocida en su comunidad, organización de territorio. La amplitud de la definición permite abarcar a miles de ciudadanos que trabajan por la colectividad. En agosto del 2020, la Defensoría del Pueblo clasificó 16 tipos diferentes de dirigentes populares y les reconoció 12 derechos relacionados con libertad, información, accesos a recursos y facultad de proteger 12 derechos. En la práctica, el listado oficial no ha servido para protegerlos. En zonas de conflicto murieron asesinados 157 líderes en los primeros nueve meses de 2022 de este año, 48 más que el año pasado. La cifra se suma a un macabro récord mundial que viene en largo tiempo y escandaliza a las entidades internacionales protectoras de los derechos humanos. No se ha calculado lo que su generosidad y actividad contribuyen a la paz, el funcionamiento del engranaje social y la economía. Desde octubre de 2013, Lara se ha encadenado cerca de 50 veces para salvar enfermos desatendidos que él personalmente no conoce y ha acudido al rescate de otros en la zona cafetera, al oriente de Cundinamarca, Santa Marta, Ribacha y, por supuesto, Bogotá. A veces lo paran en un pueblo o una vereda y le agradecen un rescate o un acto de presión a favor de una víctima y le regalan una gallina, unos aguacates, unas papas. Ya no solo actúa a nombre personal, sino en la Liga Colombiana de Lucha contra la Fibrosis Quística y otras enfermedades huérfanas. El antiguo conductor de camión, que hoy tiene 54 años, les ha ganado muchas partidas a entidades truculentas que incumplían sus deberes con los asociados. Lamentablemente, en julio de 2019, su hijo perdió el pulso contra la mortal fibrosis. A Luis lo distingue en la profunda vocación para auxiliar a quienes defienden socorro, la gente que ayuda a su misión con donaciones, mercados, regalos y el buen humor, el buen humor que él tiene para sortear las tribulaciones del destino que se confabulan contra él. Alguna vez logró burlar la vigilancia de una clínica disfrazada de monja, bajo el hábito escondida de su famosa cadena. De origen campesino y condición económica inestable, afirma que la vida ha sido grata al permitirle tender una mano a mucha gente. Yo personalmente me permito disentir. No, la vida ha sido dura con él. Aparte de la muerte de su hijo, ha sufrido otras puñaladas. El pasado 19 de mayo, este año, acudió a organizar en su tierra natal de Fomeca una minga de acción comunal para colaborar en la limpieza de la carretera. Al mediodía, cuando se preparaba para almorzar, la guadaña mecánica, una especie de ringlete de aspecto inofensivo que corta malezas ras de piso, tropezó con una piedra, la hélice se partió y la cuchilla enloquecida golpeó la pierna del ara y le amputó por completo el pie derecho un poco más arriba del tobillo. Fue imposible coserlo de nuevo, así que se resignó a aprender a vivir, caminar, manejar y quizás hasta bailar con una sola pierna. Los médicos del hospital militar no le cobraron por la operación, pero fue preciso encargar el nuevo pie a Alemania. Mientras la fabricaban, Lara organizó la rifa de una moto para ayudar a financiar la pieza artificial y volvió a manejar carro y subir escaleras en Pategallo. La semana pasada atardezó el pie de repuesto. Por error, los alemanes habían mandado una extremidad izquierda. Así son las cosas, comenta. Hace un mes me faltaba una pata y hoy me sobra otra. Sin embargo, está seguro de que antes de Navidad llegará el adminículo correcto y empezará el 2023 con buen pie. Tengo dos esquirlas. Una dice, hay una Colombia humana y también hay una Colombia inhumana. La matanza de jóvenes soldados en el Cauca pertenece a esta última. Segunda esquirla, el fiscal Francisco Barbosa lanza una nueva candidata a patrona de Colombia en competencia con las vírgenes de Chiquinquirá, de Iván Duque y Fátima Marta Lucía Ramírez. Es la virgen de las lajas en Nariño. Cito palabras de él. Cientos humanos sagrados encima de mí, confesaron la revista. Me da escalofrío cuando la nombro. A mí lo que me produce escalofrío son los escalofríos del señor fiscal. Esa ha sido mi pregunta. Buenísima. Buenísima toda. La de fondo del líder social, buenísima. con la tragedia que sigue ocurriendo con los líderes sociales, están disparadas las cifras de asesinatos. Es una tragedia. Cualquier esfuerzo por mostrar lo que hace un líder social, por demostrar que no son cifras, sino historias, y así descrito, es una maravilla. Realmente muy buena. Y no había, yo no vi, fue lo de Barbosa. ¿Cuánto lo dijo? Fue en la entrevista de semana para, para, digamos, para replicar a cambio el contexto en semana. ¿Dónde? Pues, le pregunta. El domingo pasado, me parece, ¿no? No la leí. Entonces dijo eso, pero bueno, está bueno hacer un mundialito de... No me siento tranquilo con un fiscal que se estremece cuando oye el nombre de la Virgen de las Lajas, pero por favor, no seamos serios, no puede tener su vida privada, religiosa, la que quiera, pero no puede andar un fiscal estremeciéndose por todos lados cada vez que el nombre de la Virgen de las Lajas y el otro tiene a la Virgen de Chiquinquirá y la otra la víctima, pero que es esta locura, en serio, si es un país laico, respeten un poquito, hombre. Un mundialito de vírgenes, de cada uno con su vírgen, a ver quién la lo dice. Este tema de la paradoja trágica y a la vez humorística de este señor luchando por conseguir su pie, y además rifando una moto para financiar el pie. Y lo más triste de la rifa fue que logró vender como 600 de mil boletas y al final se dio cuenta que no le han pagado sino 300 y pico, es decir, casi le pierde, casi le pierde a la moto. Ahora, es un tipo muy gracioso que, por ejemplo, dijo, pero pensemos en las cosas positivas, ya me avisó el podólogo que me cobre la mitad. Ay, no, pero se tiene que invitar un día. La gente que es capaz de sacar del drama un poquito de humor para, en fin, pasar por encima de esas aguas tan horribles, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que usted diga, don Daniel, que en realidad es terrible lo que le ha pasado porque estamos muy acostumbrados y lo digo además desde mi experiencia, a mí me han preguntado ¿usted es una líder social? Y yo digo, no, 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 yo no soy una líder social por terror, por terror a lo que significa tener eso. Y claro, según la definición, pues sí, sería una líder social, pero es miedoso y en ese rol estamos todo el tiempo magnificando las cosas maravillosas y no nos damos cuenta que muchas veces esas supuestas cosas maravillosas son migajas en realidad y están muy lejos de lo que de verdad debería tener una persona, el bienestar que debería tener una persona y mucho más una que se dedica al servicio colectivo. Gracias. Gracias.